¿Qué tal amigos suscriptores de la red cristiana punto com? Bienvenidos a esta nueva entrega a través de la red cristiana punto com. Está con nosotros el evangelista Carlos Bocanegra desde México. Un abrazo para todos los amigos mexicanos, para los evangelistas, para todos los que están pendientes de los contenidos que subimos en la red cristiana punto com. Hoy el tema, el diezmo, el diezmo y las ofrendas. Un tema que para nadie es secreto, muchas veces de debate controversial, que sí, que el diezmo sí, que el diezmo no. En fin, evangelista, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien hermanos, pues estamos muy bendecidos, gracias a Dios y es un privilegio estar nuevamente con ustedes, con la red cristiana y con todos los suscriptores de este canal. Gracias de verdad por tu tiempo y gracias por las enseñanzas que traes siempre para los suscriptores y no suscriptores de la red cristiana punto com, los que pasan por aquí en este canal de YouTube. Evangelista, el diezmo sí, el diezmo no. ¿Cómo es esto? Bueno, excelente, qué bueno que me hagas esa pregunta. Pues obviamente sabemos que diezmo viene de la palabra diez, que es el diez por ciento de lo que nosotros percibimos como ingreso, que algunos creyentes, no es todos porque algunos no creen en él, lo dan a la iglesia. Y ofrenda, pues viene de la palabra oferta, ofrecer, entregar, es una cantidad que no tiene un porcentaje que le damos a Dios. Mire, el tema es del diezmo, sí o no, eso es un tema individual. La convicción de usted no es la misma convicción mía, ni la misma convicción de la hermana Claudia, ni del hermano fulanito de tal. Yo creo que cada quien tiene su convicción. Yo lo que hago cuando me hablan de este tema, aquí tengo todas mis notas en mi dispositivo, yo desarrollo así rápidamente el tema del diezmo y les explico qué creen las personas que lo dan, o sea, por qué ellos lo dan, y qué creen las personas que no lo dan. Y yo le digo usted, decide si usted lo da o no lo da, eso es algo personal. Pero segunda de Corintios 9.7, y hermano Iván, en cualquier momento que usted tenga una duda de lo que estoy comentando, con toda confianza puede interrumpirme para poder aclarar la duda. Perfecto, gracias. Con toda confianza, así es. Segunda de Corintios 9.7 dice, Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Pues ahí nos habla el apóstol Pablo, pues, que cada uno debemos dar con un corazón agradecido y pues con un corazón voluntario. Hay diferencias sobre el diezmo y la ofrenda, como usted lo comenta, algunos lo dan, otros no lo dan. Pero el apóstol Pablo, en Romanos 14.3, dice, Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones, porque uno tiene fe que se puede comer de todo, pero otro, el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de esta recomendación del apóstol Pablo? Que yo, Carlos Daniel Bucanegra Hernández, si yo diezmo, yo no le puedo decir a usted, hermano Iván, Iván Van, ¿verdad? Su apellido. Sí. Ok, yo no le puedo decir, hermano Iván Van, usted tiene que diezmar. O si yo, Carlos Daniel Bucanegra Hernández, no diezmo, yo no puedo decirle a usted tampoco, hermano Iván, no diezme, ¿no? Cada quien respete la convicción de la otra persona. ¿Y por qué le digo esto? Porque desde la iglesia primitiva, desde los primeros creyentes de Jesús, ya había diferencias. Algunos se inclinaban más por la ley, otros se inclinaban más por la gracia. Eso está en Gálatas capítulo 2 y capítulo 3, que había un poquito de desacuerdo en ese punto. El apóstol Pablo se iba más a la gracia y el apóstol Pedro un poquito más a la ley. Pero pues es que así es parte de la vida los desacuerdos. Y eso valida nuestra fe. Porque sería muy raro que todos pensáramos igual, que todos los apóstoles pensaran lo mismo, en puntos que no son, digamos decirlo así, esenciales para la salvación. Obviamente que nos une a todos Jesús. Ahí sí estaríamos mal si dejamos de creer en Jesús. Pero en puntos que no son muy decisivos en cuanto a la salvación, pues puede haber desacuerdos. Decir que debemos respetarlos. Claro. Por ejemplo, evangelista, hay quienes, a propósito de lo que acabas de comentar, hay quienes piensan que eso del diezmo es, hace parte del pasado, ¿cierto? O sea, de la ley, del Antiguo Testamento, y no del nuevo de la gracia. ¿Y quiénes opinan de eso? Yo he escuchado muchas, no sé, personas opinar así, de esa manera. ¿Qué hay que decirles al respecto de ello, cierto? Lo que acabas de compartir y de comentar. Eso por un lado. Lo otro, que es una pregunta para mí obligada, el diezmo, o diezmar, ¿es bíblico o no? Ok, bueno. Vamos a desglosar. Bueno, mira, aquí en México, bueno, a lo mejor no me van a entender algunos, pero aquí en México sí conocemos la sopa de fideo, ¿verdad? Sí, 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 claro. A veces viene, bueno, ya actualmente ya no, porque ya eso era hace tiempo. Pero hace tiempo venía el fideo como que todo junto, todo junto. O sea, ahora vienen los fideos separados, ya uno los hace. Pero antes venía todo junto, y había que con la mano separarlo. Eso se llamaba desenmarañar o deshebrar el fideo, la madeja de fideo. Entonces ahora vamos a desenmarañar todo el tema del diezmo, que no es un tema sencillo de definir. Pero mire, primero me comenta usted sobre que algunos han comentado o creen que el diezmo era sobre la ley y que luego ya no, ¿verdad? Que en la gracia ya no. Esa es la primera pregunta. Y lo siguiente que usted me dijo, que sí es bíblico o no, ¿verdad? Ya. Ok, bueno, sí, mire. Diezmar, específicamente diezmar. Ok. Pues sí es bíblico en el sentido que la palabra nos habla de varios tipos de diezmo, y es lo que quería decirle. No hay un único diezmo. La ley instituía tres clases de diezmo. Un diezmo era para las personas pobres, los esclavos. Otro diezmo era para las fiestas. Y había el otro diezmo que era para los levitas. Había tres clases de diezmos. Eso es en la ley. Antes de la ley, o sea, antes de Moisés, Abraham dio un diezmo cuando él venía de una guerra. Jacob hizo una promesa de dar el diezmo. Eso era antes de la ley. O sea, antes de la ley ya hubo registro de diezmo. ¿Es bíblico la práctica? Sí. Ahora, yo le voy a explicar los dos puntos de vista de quienes lo dan y quienes no lo dan. Se los voy a explicar ahorita. Y aquí los tengo desarrollados tanto en mi libro como en la presentación de los cursos. Ahorita se los voy a explicar eso. Porque yo entiendo a los que lo dan y a los que no lo dan. Pero yo me baso mucho en lo que dijo el Señor Jesús. Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Entonces, si yo soy una persona que diezmo, bueno, yo lo hago para Dios, ¿verdad? Si soy una persona que no diezmo, para Dios también lo hago. Bueno, miren, las personas que no dan el diezmo, ellos se basan en que ya no estamos bajo un sistema de obras, de ley. Eso está en Romanos capítulo 6, versículo 15. Dice, entonces, ¿qué? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de ninguna manera. Los creyentes de Jesús ya no estamos bajo una ley que nos exija ciertas cosas. Ya no lo hay. Está la ley del amor, que es la ley de Cristo. Pero ya no hay una serie de reglas. Ya no nos relacionamos con Dios por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Lo cual, cuando hay un conocimiento de lo que Jesús es, pues obviamente cambia nuestra vida. No somos los mismos. Entonces, la gente que no diezma, los creyentes que no diezman, ellos dicen, yo ya no estoy bajo ley, yo ya no tengo que cumplir requisitos para con Dios, yo tengo mi fe en Jesucristo, y mis dádivas, pues son voluntarias. En cambio, las personas que sí diezman, ellos dicen, no, es que el diezmo no era. El diezmo no era de la ley, el diezmo era antes, porque Abraham diezmó. Y yo sigo los pasos de Abraham y yo diezmo. ¿Está bien? Pero otros dicen, no, pues yo considero que es de la ley y pues yo no lo hago, yo me baso a la fe en Jesucristo. Esa es la diferencia, hermano. Por eso algunos lo dan y por eso otros no lo dan. Pero en sí la práctica está en la Escritura. Pero ya depende usted qué interpretación va a hacer. Si usted va a decir, no, pues yo me considero libre en Jesús y yo creo que Él me ha perdonado y ya no estoy en un sistema que me exijan a mí hacer ciertas cosas. Sé que Dios me ama y yo doy voluntariamente. O usted diga, no, pues yo creo que el diezmo era antes de la ley y yo sigo el ejemplo de Abraham y sigo diezmando. Entonces esas son las dos diferencias. Y la práctica está ahí. Les digo, los israelitas diezmaban, pero eran tres diezmos. El diezmo para los levitas, el diezmo para las fiestas y el diezmo para los pobres. Se juntaban y se hacían diferentes obras con ese diezmo. Pero entonces en síntesis, o sea, para una respuesta concreta, el diezmo sí es bíblico o no es bíblico. La práctica sí, pero la práctica es bíblica. Ahí está, la gente lo hacía, los israelitas lo hacían. Pero lo único que está en, que unos están en un acuerdo y otros en otro, es si es vigente para hoy. De que es la práctica bíblica y ahí está. Pero algunos dirán, no, no es vigente, porque pues ya no estamos en la ley. Y otros dirán, no, pues el diezmo no era de la ley, era de Abraham. Entonces yo sigo diezmando como Abraham. Entonces sí, la práctica está. Pero lo que está en duda es la vigencia, si es vigente o no. Es un tema como para tomar agüita, querido Carlos. Sí, pero aquí quién es el que va a decidir? El creyente que nos está viendo. Él es el que va a decidir, lo doy o no lo doy. Porque recuerda lo que leímos al principio, que el que juzgue, el que come no juzgue al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Yo no puedo decirle hágalo, tampoco puedo decirle no lo haga. Es decisión de cada creyente. Sí, es una cuestión de voluntad también. Es una cuestión para mí también de corazón. En lo particular, en lo personal, considero que si vas a dar, pues da con amor, dalo con alegría, dalo de verdad, con gusto, con fe, qué sé yo. Si no vas a dar, pues no des, pero no digas nada. Digo yo, es mi pensamiento muy particular y personal. Respeto, como bien lo dices, a quienes entienden o creen que hay que darlo y a quienes entienden y creen que no hay que darlo. Por mi parte, cada vez que está en mí darlo, dar ese diezmo, dar esas ofrendas, quiero hacerlo con cariño, con amor. Quiero hacerlo de verdad para, no sé, como decirle a Dios de alguna manera. Gracias, gracias, gracias por tanto favor recibido. Hacerlo con corazón, piénselo. Sí, y yo quiero enseñarles cinco principios hoy, en el tiempo que nos quede, para tomar en cuenta en nuestra situación financiera en cuanto al diezmo y la ofrenda. Ok. Yo le voy a decir también por qué muchas personas no lo dan. Desafortunadamente, como en el tiempo del apóstol Pablo, dice la palabra, que muchos predicaban a Cristo, pero no todos lo hacían con un corazón sincero. Algunos lo hacían por envidia, otros por dinero. Entonces, desafortunadamente, incluso hay pastores que hacen mal uso de los diezmos. Esa es una realidad. Entonces, cuando suceden estas cosas, pastores multimillonarios y ese tipo de cosas, cuando suceden estas cosas, pues, pierden la fe, tanto los creyentes como menos los inconversos, en apoyar la obra de Dios. Por estas situaciones, que cierto pastor se compró esto, que, no sé, tiene una mansión de tantos millones de dólares y no apoya a su iglesia, X cosas. Entonces, por eso mucha gente no lo hace. Pero yo le quiero enseñar a esas personas cinco principios que deben tomar en cuenta en esta situación de ofrendar y de diezmar. Vamos a apuntar. Sí, número uno es la sabiduría. Número uno. Tú tienes que ser sabio si en el ministerio que tú estás sembrando tu ofrenda y tu diezmo, es un ministerio, como lo hemos dicho en otras, o se ha dicho coloquialmente, de buena tierra. Si analiza, incluso la gente que nos apoya a nosotros, analicen el ministerio del hermano Carlos Bocanegra, véanlo a él, cómo él es, qué, vamos a decirlo así, sabemos que tenemos el Espíritu Santo, pero yo me refiero a espíritu, a forma de ser. Vean qué espíritu tiene él, para que ustedes decidan si sí o no dan su ofrenda, si sí o no lo apoyan. Es lo mismo a toda persona. Vea si aquella iglesia, aquel orfanatorio, aquel pastor, aquel lugar, es un lugar conveniente para que tú ofrendes, para que tú diezmes. Si tú dices, no, hermano, pues es que, mire, yo no lo veo correcto porque, pues, no se hace bien uso de mi ofrenda, de mi diezmo. Un ejemplo, yo ofrendé en un hogar de ancianos, y yo vi que solamente los líderes se gastaban el dinero, y los ancianitos, pues, no les ayudaron. O, hermano, yo veo que en la iglesia el pastor todo se queda con todo el dinero, y realmente no atiende a las ovejas, X cosas. Entonces, sabiduría es lo primero. Analiza primero. Porque así como uno tiene el deseo de agradar a Dios, de ofrendar a diezmar, va a haber gente que se va a querer aprovechar, como lo hacían en el tiempo de Pablo, que se aprovechaban de los cristianos, de las ovejas. Y el apóstol Pablo lo dice bien claramente. Dice, ellos tienen celo de ustedes. O sea, eso quiere decir, ellos les interesan a ustedes, pero no es un buen celo. Ellos les interesan otras cosas. En ese caso estaba hablando de que esas personas no les interesaban los creyentes, sino sus ofrendas, sino tenerlos dominados. Entonces, hay que tener mucho énfasis en eso. Número dos. La libertad. Tengo que saber yo, que en Jesucristo, yo soy libre. Independientemente, si tú creas que el diezmo era de la ley o no, eso es independiente, pero realmente la palabra dice que la latas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Entonces, si te está atando el de ofrendar y diezmar, analiza tu vida. Y recuerda que en Jesucristo eres libre. Número tres. Hay que hacer un análisis financiero. Mucha gente está batallando económicamente y ellos ofrendan y diezman. Y mucha gente dirá por ahí, pues sí, hermano, pues es que la forma de que seamos bendecidos, ofrendando y diezmando. Válido. Como lo hemos dicho, hay diferentes puntos de vista. Válido. Pero analiza. Analiza tu situación. Si realmente estás listo para creerle a Dios. Ejemplo, a lo mejor aquel diezmo es, vamos a decirlo así, es el alimento o la inscripción de tus hijos. Analízate a ti si tienes la fe para hacerlo. Porque si no tienes la fe para hacerlo, vas a dar el diezmo al ofrenda y no vas a ver la mano de Dios. Porque sabemos que todo lo que Dios se mueve en nuestra vida es por la fe. Entonces, analízate. Analízate. Analízate a ti y tú ve, bueno, si estoy listo para dar ese paso de fe o no. Mis finanzas ahorita no estoy batallando, no tengo para pagar la renta. En alguna otra ocasión lo podré hacer. O sea, es algo que hay que analizar. Número tres, responsabilidad. El hecho que seamos libres, que no haya, como era en la ley, que no haya un castigo. Ahora pues, ninguna maldición hay para los que están en Cristo Jesús. Maldito todo aquel que haga esto y aquello que dice en la ley. Ya en Jesucristo eso no nos aplica. Pero el hecho que seamos libres no quiere decir que seamos irresponsables. Si yo sé que en mi iglesia hay necesidades y yo puedo contribuir en mi capacidad, yo puedo hacerlo. Siendo responsable. Si yo sé, si yo conozco un ministro que yo lo veo, que tiene necesidad y yo tengo las facultades para hacerlo, para apoyarlo, voy a hacerlo. Voy a ser responsable con la obra de Dios porque la obra de Dios no nada más es de los que estamos predicando, es de todo el creyente y todos tenemos responsabilidad delante de Dios de llevar a cabo este trabajo, de predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces tengo que ser responsable. El hecho que sea libre no quiere decir que yo ya me voy a desentender. Ah, bueno, yo soy libre, ya Dios me ama. Bueno, no hago nada, no ofrendo, no apoyo. No, no es así. Y por último, la actitud del corazón. Mucha gente dice voy a dar esto para que Dios me bendiga. Voy a dar esto para que Dios ayude a mis hijos, por decir, ¿verdad? Yo creo que es bueno, es buena la intención, pero yo creo que Dios nos ha dado todas las cosas en Cristo Jesús. Mejor que mi actitud no sea de querer comprar un milagro, que mi actitud no sea de querer ganarme el favor de Dios, sino que mi actitud sea una actitud de agradecimiento, porque Él me ha bendecido, porque Él me ha ayudado, porque hasta el día de hoy tengo salud, entonces yo apoyo su obra, pero como agradecimiento, como decía el apóstol Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza, ni por necesidad, sino con un corazón alegre, porque Dios ama al dador alegre. Así es. Querido evangelista, para concluir, para finalizar, y que me parece muy interesante este tema de diezmos y de ofrendas que es a veces tan delicado, tan álgido, que tiene diversas opiniones y todo. Yo me quedo con la parte del corazón. Yo soy muy corazón, no sé si estoy en lo correcto, equivocado o no, pero soy muy, muy del corazón. Yo estoy convencido que Dios conoce nuestros corazones y ante eso no hay nada que hacer. ¿Cómo vamos a engañar a Dios? ¿Cómo engañamos a Dios? Es imposible. Entonces, desde el corazón hacer las cosas. Si no las quieres hacer, no las hagas y no pasa nada, creo yo, no sé, al menos desde mi punto de vista. Pero si las vas a hacer, que sean con cariño, de corazón. Tengo un punto y una preguntita de estos cinco que tú acabas de dar, que es sabiduría, libertad, análisis financiero, responsabilidad y actitud del corazón. En ese punto tres, hay algo que tiene que ver con el análisis financiero. Ok. Y me quedó sonando algo, por ejemplo, me gustó mucho, me gustó y me quedo con ello. Depende de tu fe, tienes una necesidad, estás pasando por una necesidad económica y de repente piensas y dices, ¿qué hago con esto? ¿Lo pongo a mi renta o lo ofrezco de diezmo? Yo quisiera que nos recordaras ese pedacito, esa partecita, para que quede claro, evangelista, de qué se trata esto y cuál es la decisión correcta a tomar ahí. Correcto. Mire, este punto, bueno, todo este material va a estar más ampliado en el curso. Y algo que se me pasó decirles, que este curso está basado, son ocho verdades, ahorita voy a, les voy a explicar por qué digo esto. Son ocho verdades que de la fe cristiana que me han ayudado primero a mí, evangelista Carlos Daniel Bocanegra Hernández, a mantenerme adelante. Yo tengo desde los 13 años predicando, ya ahorita ya, este año cumplo 28 ya. Me veo más joven, pero ya tengo 28. Entonces, esto me ayudó a mí, ¿por qué? Porque todos estos puntos que yo menciono, hablo de la Biblia en el curso del evangelio, de la fe, de la mente, de las ofrendas, de la libertad, todo esto son situaciones que yo he vivido en mi caminar con Dios, en mi cristianismo. ¿Y por qué puse el punto del análisis financiero? Porque en muchas iglesias se exige, tienes que diezmar, tienes que dar primisas, tienes que hacer esto y esto y esto. Y eso no debe ser porque estamos en una libertad de Cristo. ¿Sí? Entonces, yo quiero ayudarle a las personas que muchas veces, como usted dice, no tengo para la renta, pero tengo que dar mi diezmo. ¿Lo doy o no lo doy? ¿Qué haré? Bueno, pues conforme a tu fe. Si es tu fe, que tú lo des y tú crees en provisión, hazlo, pero que no sea una atadura, sino que tú te analices y tú digas, sí, yo puedo estar ofrendando y diezmando. Porque conozco a muchos creyentes que diezman y ofrendan y sus vidas batallan mucho, batallan mucho. No sabemos por qué, ¿verdad? Pero bueno, por eso yo desarrollé este punto, que analicen su situación. Si alguien dice, no hermano, yo le creo a Dios, adelante. Y Dios, fíjese, gracias Señor, gracias Padre, gracias Señor por esa palabra. Y Dios no se va a enojar, Dios no va a decir, mmm, tenías que ofrendar en la iglesia, pero mejor lo gastaste en la universidad de tu hijo. No, Dios nos ama, por eso le envió a Jesucristo, porque nuestras fuerzas nunca vamos a poder cumplir la ley, pero por eso él envió a Jesús, porque él nos ama. Entonces, por eso hay que analizar, dar el diezmo, no lo daré, hazte un análisis de tu fe, de tus finanzas. Y yo he notado algo, que la mayoría de la gente diezmadora son personas que tienen un nivel económico estable. Y qué bueno, porque a lo mejor alguna otra persona por algunas ocasiones tendrá dificultades, no lo podrá dar, pero aquel que tiene está ayudando para que la obra siga adelante, es voluntario. Para concluir el tema evangelista, cerremos con ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? ¿Y cuál es la diferencia entre diezmo y ofrenda? Sí, ofrenda viene de la palabra oferta, ofrecer. ¿Qué ofreces tú? No tiene una cantidad. En cambio, diezmo viene de décimo, décima parte. La ofrenda es libre, lo que usted quiera. Lo que usted quiera dar. Realmente, pues, no hubo así como que una ley específica de las ofrendas, o sea, de las ofrendas de sacrificar para expiar el pecado y todo eso sí. Pero en cuanto a las ofrendas voluntarias, pues no hubo una ley en sí. más que nada se hizo una ley más para el diezmo, pero la ofrenda pues es simplemente ofrecer. Claro, en ambas debería estar involucrado por supuesto el corazón. Correcto. Pero me atrevo a pensar, y no sé, tú me corriges, que tal vez se ve más reflejado el corazón en la ofrenda que en el diezmo. Pues puede ser, porque en la ofrenda es libre, no hay una cantidad exacta. En la ofrenda tú eres libre de dar lo que tú lo que tú quieras, eres libre. Ok. Y mire, el evangelio es libertad. Incluso muchas personas que me están viendo creyentes, incluso pastores, no van a estar de acuerdo con lo que yo enseño. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la iglesia cristiana a veces nos falta generosidad. Entonces se busca muchas maneras de que se apoye la obra. Pero yo mejor pienso, somos libres. Dios nos ama que ya recaiga en cada quien, como usted dice, en el corazón de cada quien, si quiere o no hacerlo. Ya será de cada quien, ¿verdad? Pero que no sea una atadura. Eso sería lo que yo diría para finalizar. Que sea voluntario y no una atadura que te impongan o que tú te sientas atado si no eres libre en Jesús. Válido. Bueno, vaya tema. Yo creo que me tomo otro sorbito de agua. Esto lo amerita. Porque estoy seguro que genera mucha opinión, mucho debate, doctrina, etcétera. Pero el propósito de fondo en la red cristiana y Dios conoce nuestros corazones es tratar de acercar a las personas a Cristo de la manera más correcta, con el espíritu correcto y que vamos aprendiendo un poquito a poco todos, un poco más de la palabra, de lo que quiere Dios. Dios conoce nuestros corazones. A Él no podemos engañarlo. Querido evangelista Carlos Bocanegra, ¿en dónde te consiguen los que pasan por aquí por la red cristiana? En todas nuestras redes como evangelista Carlos Bocanegra, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en todas nuestras redes para que puedan conocer sobre todo esto. Perfecto. Muchas gracias evangelista. Un abrazo y bendiciones a tu muy, muy bonito ministerio allí en México. Un abrazo aquí de la distancia. Y a los amigos que no se han suscrito aún en la red cristiana, pues los invitamos a hacerlo. Es absolutamente gratis, no tiene costo alguno, simplemente le hace clic ahí en donde dice suscribirse. Agradecemos su like si le gusta el contenido. Agradecemos que pasen la voz, que compartan y que digan ¡Hey! Me encontré un ministerio que se llama la red cristiana por aquí en YouTube y Dios quiera que sirva de oasis en medio de este a veces desierto de las comunicaciones en redes sociales. Seguimos trabajando fuertemente para cumplir con esto. Mira, te pusimos aquí que sea una verdad, una realidad. Seguir trabajando para seguir alcanzando almas para Cristo. Muchas gracias por su tiempo. Bendiciones y feliz. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como laredcristiana.com Subimos material permanentemente. Activa la campanita para mantenerte informado. Laredcristiana.com en YouTube. Contenidos con propósito. Con propósito.